La fotografía es mi pasión. ¿Sonrían? Me gusta tomar fotos. Desde que era un niño. Me gusta contar historias. No, no. Dije que no quería nadie en el campo. Hay una vieja atrás. La vieja es mi madre. ¡Mamá, apártate, por favor! Eso, mamá. Apártate, por favor. No soporto cuando trabajo que la gente se amontone a mi lado con su celular. No lo soporto. Dejen al fotógrafo hacer su trabajo tranquilo. Tienes una explicación, supongo. Escucha, fue un tonto accidente. Lo empujo por accidente, el teléfono se cae. Toma tus fotografías, ese es tu trabajo. Y, por favor, no quiero volver a oír de ti esta noche. Please. No hay problema. La fiesta de la vida. Pueden llamarme Gifoto. 01-4787-9609 Por cada compra de una foto, te regalamos otra. La misma. Próximamente.